Llevo el espacio de cubano, diciendo lo que hay sin meter las manos, sí, representando a cubanía, noche y día, el cuarto que están en la vía. Progresando en U.S.A.S. Hoy, vestido de pelotero, porque voy con un guarachero, un bueno de los amigos, a BDSBs. Lo tengo ahí, lo voy a poner ahora a él en primera plana y te hago las preguntas en off. A BDSBs con nosotros hoy y nos trae la última. Ya comenzamos. A BDSBs en la casa, pero esta vez no vengo solo, vengo con la nueva, así que. Saludos. Y directamente desde los estudios Cuachas Récord, a BDSBs. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo está la cosa? Saludos a toda la gente linda que está conectada por ahí, que está viendo este video. Un saludo a toda la gente que te sigue en tu canal. Y bueno, y a mis seguidores que andan por ahí también persiguiendo. Por aquí tu amigo a BDSBs, mandándoles un saludo inmenso a todos, con mucho cariño. Y bueno, listo para responderte tus dudas, hermano. Ando bien atareado. Estoy aquí, que no saco el estudio. Viene disco nuevo, vienen cosas nuevas. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Has estado haciendo nuevas colaboraciones con consagrados y con gente jóvenes, nuevos talentos. ¿Te vas a dedicar como solista en una nueva tendencia de a BDSBs? No, bueno. Sí, este año ha estado bien, bien, bien complicado. Bien, bien entretenido. Han venido muchas cosas. Y bueno, nada, a partir del verano se activó todo. Como tú mismo dices, estuve en el festival de Los 90 en Europa, en España. Dando conciertos con los principales exponentes de la música de los 90. Unos festivales increíbles, los conciertos bien grandes. Y me fue muy bien, me fue muy, muy bien. Porque hace tiempo que no, como se dice, no chocaba con ese público. Ese público lindo de Europa. Y me hacía falta, ¿no? Para cargarme de otra energía. Y me fue muy bien. Y ahora viene la gira de México, que estoy ya terminando los últimos detalles para partir y comenzar esta gira inmensa, que es desde finales de agosto hasta diciembre. Y la pregunta es que si voy a empezar a hacer cosas solo. Estas cosas que estoy haciendo últimamente, como colaboraciones con otros artistas y este tipo de cosas, conciertos que voy yo solo, no quiere decir que yo me vaya de solista. Ese se mantiene. Lo que pasa es que ya no tengo a los antiguos integrantes, los que estaban conmigo, Alejandro y Ragnar. Ya no están conmigo. Ellos tienen otras ocupaciones, otros intereses. Y bueno, yo sigo con SBS. Lo que pasa es que mi nombre artístico, así, personal, es Abel SBS. Para que la gente me reconozca, ¿no? Como ese, como ALSBS. Pero voy a estar jugando con las dos, como un grupo y como solista. Así que ya tú sabes. Bueno, háblame de la gira México. ¿Quién te acompaña? ¿Cómo va a ser? Dame fecha si la tienes. Bueno, te voy a comentar. Esta gira de México es algo bien emocionante para mí. Estoy muy contento con esto que va a suceder. Hace aproximadamente 10 años que no hay conciertos en México. Que ya un tiempo, una década. Pero mi música ha sido viva allá. Y entonces hace alrededor de tres meses, antes de irme a España, estuve preparando esta gira con unos productores mexicanos. De Tampico. Javi Vargas y Dani Scott. Que van a ser los productores de esta gira. Y bueno, hemos organizado una gira inmensa desde finales de agosto hasta diciembre. Por toda la República Mexicana. Voy a cantar todos mis éxitos, todos los éxitos que he tenido con SBS. Va a estar todo presente. Va a ser un show multigeneracional para todas las edades. Para que la gente baile, para que goce. Porque yo sé que hace mucho rato la gente se quedó con ganas de ver SBS. Y mucha gente que no conoce SBS, que no conoce a ver SBS. Y toda la música nunca nos han visto en vivo. Y entonces eso va a pasar. Pero también tengo para estos conciertos, tengo artistas invitados. Que me van a estar acompañando en todas las giras. Van a ver rotaciones de artistas. Bueno, entre ellos va a estar Gasta Crash de La Cripta. Gato Volador. Va a estar Impacto en Sí. El que canta el gusanito. Va a estar DJ Curi. Mueve la pompa. Va a estar Chavagos de la Nueva Escuela. Como Gio W. Chamaquito que viene despuntando muy bien. Y también tenemos Ingenio Gings. Más adelante vamos a tener a Raffo Coman. Vamos a tener a Petey de Grandes Ligas. Vamos a traer aquí a varios artistas cubanos. Y artistas internacionales que van a estar participando en estos conciertos. Para el deleite de todo. Va a ser una gira súper grande, súper divertida. Súper bailable. Y estoy preñado de emoción, como dice el maestro Vico. Ahí nada más. Ah, espérate, 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 espérate. Se me olvidaba. Así que se me olvide. Así que se me olvide. Las fechas todavía yo, o sea, tengo como 10 fechas ya apuntadas. Pero lo que pasa es que yo no las confirmo hasta que no estén pagadas. Para dar claro. Mucha gente no lo dice. Muchos artistas no lo dicen. Yo tengo 20 fechas. Pero hay que ver si todas están confirmadas. Todas están pagadas. Entonces yo, para no cometer errores. Si puedes estar tal día en Veracruz. Tal día en tal lado. Tal día en Monterrey. Tal día en Acapulco. Voy a... Cuando estén ya las fechas ya cerradas. Que estoy en eso. Lo que queda es... Yo pienso que esta semana ya todo ya se aclare. Y que ya tenga las fechas confirmadas. O sea, ya por lo mejor confirmadas. Como es, con el paguito. Si no, no puedo moverme. Pero se va a dar. Estas son cuestiones de dinero. Y cuando es cuestión de dinero, hay que tener mucho cuidado. Hay que tenerlo todo apuntado. Porque pueden suceder muchas cosas. Y yo sí no quiero quedar mal con mi público. Ese público me está esperando. Ese público quiere guarachar. Y quiere volver a escuchar los temas que los pusieron a bailar a finales de los 90 o 2000. Y voy para arriba de todo eso con mucha energía. Estoy, tú sabes, activado como carro deportivo. Ahí nada más. Sí, 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 sí. S.V.S. en la casa. Land is living in the house. Oye, Raffox. Dale candela, prende ya. Lanzarte en la mota con Grandes Ligas. Y ahora vas a tener el estreno con este joven de Luis. ¿Va a hacer esa nueva línea de Avel S.V.S.? Sí, 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 sí. No, mira, te voy a explicar. Como estaba diciendo anteriormente, estoy haciendo algunas cosas a solistas. Por eso es la pregunta que me hiciste, ¿no? Últimamente, en los últimos meses, he estado haciendo canciones con artistas que no son de renombre internacional, pero son de la vieja escuela de Cuba, que yo creo que merecen salir a la palestra, que se hable de ellos. Y bueno, yo estoy trabajando con Cocomán, con Doricet, estoy trabajando con Grandes Ligas. Hay varios artistas que estoy trabajando con ellos y ya he sacado varios temas, ¿no? Ahora mismo voy a sacar a principio de septiembre, voy a sacar un tema con Michael Chagón, un tema que yo hoy tengo grabado hace 10 años. Has grabado un tema que estaba hecho. Ahora fue que ya salió en Master y eso, yo no lo he querido sacar, puesto que hemos tenido algunos detallitos de papeles y eso, pero ya el tema está listo para salir. Yo creo que la fecha va a ser a principio, la primera quincena de septiembre. Y bueno, nada, vienen también cosas con artistas nuevos que nadie conoce, como el tema que va a salir ahora, que es el 22, ya el 22 salió el tema. Ya el 22 sale el tema de Luis, un cantautor cubano que tiene mucho talento, mucho talento y yo estoy dispuesto a ayudarlo, a colaborar con él, a que su talento mostrarlo. Y bueno, hacer muchas cosas con él y con otros artistas nuevos que nadie conoce, pero que tienen muchísimo talento y que yo creo que merecen esa oportunidad de salir a la palestra y que el mundo conozca su música, ya que lleva mucho sentimiento y corazón. Estamos trabajando en una línea muy fina, de diversión, sin grosería, sin malas palabras, sin ofensa a las mujeres. Y todo con mucha sabrosura para que la gente la pase bien, como siempre son los shows de CBS, mucho dolor de sentido, muchas cosas lindas y también vienen baladas, vienen cosas súper lindas. Así que tú sabes, Guachá y Guaracha, la gente va a disfrutar con lo que viene. Estoy haciendo de todo, de todo lo que tiene que ver con la música y todo lo que puedo hacer. Así que espero mucho que lo que viene es candela, Guachá y Guaracha, papá. Ahí nada más. Díselo. Acabas de hacer una salsa para Progresando en USA. ¿Por qué no te dedicas a hacer salsa, hermano, si te quedan tan bien? Primeramente agradecer a Progresando en la United States con Eduardo Quintana que ha abierto su canal, donde está dándole, está dando esa posibilidad de conocimiento a mucha gente, cosas que la gente no sabe, entre tu locura y tu división, todo lo que te forma aquí en tu programa. Yo te he tratado de apoyarte en todo lo que puedo, sabes que ando bien, 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 bien contra el tiempo y lo seguiré haciendo con mucho gusto, hermano. Tú sabes que estamos para eso. Y nada, te estás preguntando a la salsa. Mira, a mí no eres la primera persona que me lo dicen. Tengo varios artistas, varios artistas, incluso artistas de renombre internacional que me han dicho, ¿por qué tú no te dedicas a cantar salsa? Tú cantando salsa eres mejor. O sea, me gusta más tu sabrosura en la salsa. Es que, bueno, nada, nunca me ha entrado el loco ese de cantar salsa, de ponerme a cantar salsa. Tengo temas ahí, pero no, como que nunca me he dedicado a hacer temas completamente. Eso, no sé si, no sé, no, sí sé que puedo hacerlo. Pero no me he decidido por este proyecto. Prometo que voy a sumergirme. Vaya, no me sabe la palabra. Voy a sumergirme en este género un poco. Voy a empezar a sacar temitas de salsa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Aunque tengo demasiado trabajo con el género urbano, mucho trabajo. Y no me quejo por eso. No me quejo por eso. Así que yo estoy contentísimo. Y te doy las gracias por la oportunidad de estar en tu programa, informar a la gente lo que viene. Ya viene la gira de México. S.B.S. está en la casa. A ver S.B.S. Armando, tú sabes. Guachi, Guaracha, para el mundo entero. Activado. Y síganos en mis redes sociales, en nuestras plataformas. En nuestras plataformas como S.B.S. En todas las plataformas de nuestra música. Y bueno, nuestras redes sociales. A ver S.B.S. En todos lados. En Instagram, Facebook. Y también en el canal de S.B.S. Oficial. En Facebook, YouTube e Instagram. S.B.S. Oficial. Así que mi gente, siganos. Eduardo, muchas gracias por tu atención. Y por tu espacio. Y nada, saludos. Llevo al espacio de cubano. Diciendo lo que hay. Sin meter las manos. Representando cubanía. Noche y día. El cuarto quintana en la vía. Ay. Bueno, lo hemos visto. O lo trajo nuestro hermano Avel. S.B.S. Avelito. Si te gustó el video. Darnos tu like. Compártelo. Si no te has suscrito. Suscríbete a nuestro canal. Toca la campanita. Para que no te notifiquen. Cada vez que subimos un video. Estamos progresando en USA.